Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Esto está bien fregón, ves que ya tenemos el Gemini de Google Ajá Que es un AI fregón También hay una enfermedad que se llama este... El streptococco O sea, sí Pero no es esa No, no, no El que tu sangre está mal, ¿cómo se llama? Anemia 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 de célula sickle cell en inglés Se llaman células falsiformes o algo así Es cuando tus glóbulos rojos parecen así como lunitas El punto es que antes la cura era cambiarte tu médula espinal Por una que produzca las células Pero ahora con CRISPR, la tecnología con la que puedes alterar genes Así como si fueran... Ya pueden agarrar tu propia sangre La alteran genéticamente y luego te la meten y te curas La sangre No, pues... Por eso sigo enfermo, ¿verdad? No me metieron la sangre Pues caí Ya no le vuelvo a hacer caso a doctores que me encuentro en la simi, güey Que me dicen que van a curar de leucemia Viven cuarta vanguardia, ¿no? Wow Chale, güey Sí, pero fue... Pues valió madre todo lo que explicaste, güey Totalmente Vivimos con dos segundos muy mágicos Nadie se va a acordar de este gran avance científico, güey A la chingada Como en el plasma, ¿no? Me imagino así que te sacan la sangre y luego te la regresas Sí, pero la sacan Sí, güey Sí, sí, güey Es que te separan acá los glóbulos blancos y luego como que... Ah, sí, pero la bomba de gasolina te la regresas Sí, sacan lo blanco Sí, sacan lo blanco Te lo regresas Ajá Oh, güey, yo cuando iba al plasma me daban mis mareadones, güey Yo una vez fui con una amiga y de regreso Porque cruzamos a pie, había el paso a donar plasma Y de regreso se guacareó justo en medio del puente Así empezó a caer un chorro Ah, vomitó en dos lugares el tiempo Y la gente que iba pasando, así que está embarazada, está embarazada No se preocupen Y ella entre cagada de la risa y guacareando con la pena con la gente, güey Pero sí, se guacareó Una vez me mandaron a caminar Que situación tan embarazosa En YouTube también íbamos a donar sangre porque te regalaban Papa John, güey Ah, güey Por ley te tienen que dejar ahí hasta que comas algo Entonces tenían chorro de pizza y era de Siéntate hasta que no te comas unas rebanadas y tomes algo Siéntate y cómetelo O sea, tú un Papa John Un Papa John Sí Sí Oye, una vez me mandaron a caminar alrededor, güey Porque traía mucha grasa en la sangre, mamón Sin un burrito de chicharrón antes de ir, güey Y luego caí a darle unas cinco vueltas a la cuadra y ahorita vienes otra vez Le di las cinco vueltas y ya Ah, ya, ya sé Ya puedes donar Sí, güey, estuvo bien raro No, pues también era crackheads, ¿no? O sea, era así como que Sí, pero los crackheads no traen grasa en la sangre, güey Pero es donde aprendí así de que acá te pagan por el plasma y todo eso Y no hay problema En México quieres ir a donar sangre para un amigo y es Ah, eres vato y traes aretes No, compa No, no puede Es que la madre quiere salvar la vida, mi amigo ¡Chinga la madre! Todo chido, güey, lo plato Sí Welcome, bienvenido a su lugar favorito, prelecto y más bonito Para sentarse Muy bien, eso ya está todo muy bien Sí, sí, sí Felicidades Como siempre, te quiero, güey Te quiero, güey, güey Notas macabrosas Pues bueno, empecemos con, este Las notas macabrosas Y es que, la verdad, güey Ahora las notas macabrosas están un poco turbias Ok Empezando por el principio, por la primera, güey Usted es el más acá, más turbado que nunca Sí, güey, la neta está un poco turbia esta nota La mandó el maldito Barbón, güey Y resulta que William Mozingo, güey, era un ¿Cómo se dice? Secuestrador Pero serial, güey El vato andaba secuestrando gente a lo pendejo No es pedo Y, este, la policía de Akron Pues logró capturarlo, este ¿En Ohio? Kenmore, Ohio Ajá, sí, me lo atraparon Y, este, está bien culero porque es un video, güey De los chalecos de los policías Es que esos, güey, están en camarita Sí, sus cámaras Ajá Sus body cams Ajá, de hecho, la cámara decía Body 3, algo así, ¿no? Ajá Entonces me imagino que es el oficial número 3 Sí Y la verdad es que, pues, se ve como están arrestando a William Mozingo, güey Que fue apresado el 16 de octubre Es una nota ya, más o menos, viejilla Y luego de que la policía, pues, entrara a su casa En el video de la cámara corporal de un funcionario Que fue publicado el 13 de noviembre Se ve como Mozingo es detenido Mientras otros agentes entran al garage, güey Donde ayudaron a una víctima Que se llama Chloe Jones, de 23 años La morra estaba Hace cuenta que el techo del garage Tenía como unos... Como una especie de cuartito arriba, güey Ok, como un ático Como un tipo ático, sí Pero la neta es que era un plafón, ¿no? O sea, se quitó un plafón y... Sí, pues, por lo general es el espacio ese que quedan para aislar Ajá Que apenas cabe un mapache allá adentro Ahí la tenía, güey Y cuando la bajan, güey Y la neta yo me empecé a curar un poquillo Porque dije, ah, no mames, el hijo de Shaki, güey, ¿no? O sea, traía un suéter moradito Y luego así como pálido Y los ojos así bien morados, güey Pero ya cuando captan en cámara a la muchacha Trae los ojos morados Hinchados de que la golpearon, güey Ok Sí, no era maquillaje No, güey, así... Close-up de Rengistimpy, güey Así culerote morado, morado los ojos, güey Y este... Pues la familia de esta morrita La madre de Jones, güey Este... Compartió esta experiencia en el GoFundMe Y este... Dijo lo siguiente, chingo de madre Si no fue así, dice La ataron, la rociaron con gasolina Y la amenazaron con prenderle fuego A Chloe la golpearon de pies a cabeza Con un bate de béisbol y puños La apuñalaron con un cuchillo decenas de veces Y la amenazaron con degollar, güey Ay, güey Y sigue a viva Sí, sigue a viva, güey Y sigue a la morrilla Lo primero que le dicen a los oficiales Es, ¿me pueden dar agua? O sea, si... Ni siquiera... Ay, güey, gracias por salvarme, ¿no? Necesito agua, güey, ¿no? Ya estaba en muy mal estado Y resulta que, pues, este hijo de la verga, güey Tenía un historial delictivo Y los registros de la policía Muestran múltiples cargos por secuestro, güey Con prendas de prisión cumplidas Del 2011, 2014 y 2019 Y lo soltaban Simón De hecho, eso es lo que está también tratando De hacer la jefa, güey, ¿no? Así como que, pues, ya El sistema judicial de Estados Unidos Que demande al sistema Sí, güey Que ya lo tengan ahí atorado, güey Porque, pues, si lo sueltan Y vuelve a secuestrar Está bien pendejo, ¿no? Sí Y, este En un incidente del 2017 Mozingo retuvo otra morra, güey A punta de cuchillo En un baño de un Walmart Y la condena del 2019 Fue por el secuestro Y agresión de su exnovia La dejó inconsciente En su casa de Canton, Ohio Estaba en libertad condicional Así se llama, güey Así se llama Canton, Ohio Estaba en libertad condicional Tras cumplir 18 meses de condena, güey O sea, lo volvieron a meter al botellín O sea, estuvo 18 meses Y lo dejaron salir Condicionalmente Sí, y pues este Michael Miller El capitán de la policía De Akron O Akron Dirigió las preguntas Sobre la libertad de Mozingo El departamento de correccionales Al tiempo que reafirmaba El compromiso del departamento Con la seguridad Pues de la ciudad, ¿no? Y pues este Aún no han hecho comentarios Sobre el caso El departamento de rehabilitación Y correccionales de Ohio Entonces a lo mejor Y hasta vuelve a salir, güey, ¿no? O sea A ver qué pasa Sí, espero que sea tan mediático Que ya estos güeyes no la caguen Sí, amor Y pues bueno Después de empezar así, rudón, güey Ajá Vamos a lo muy tranquilo, güey Algo que pasó aquí en Jano, Chihuahua Donde captaron a un oso En un sistema de riego, güey Haciendo malabarias, bueno, sí Equilibrio, güey Llevan los sistemas esos de riego Que ponen en los campos Sí, más que son como dos bracitos O cuál Que gira Ajá, sí que es como Pues una base como de columpios, ¿no? Pero gigante Y los sistemas de riego Y pues ahí andaba un osito Atravesando la El tubito, güey, ¿no? Está muy bonito Pero también se aburren, güey Tienen que encontrar una manada De entretenerse Velo, está bien vergas ese güey ¿Y le pusieron nombre? No, no tiene nombre, pero Janito ¿Cómo, manguito? Janito Ah, me gusta Janito Janoso Fue el 11 de noviembre Comenzaron a infundir en redes sociales El momento de que este oso Estaba mostrando su destreza Arriba del sistema de riego Tras haber subido a varios metros de altura Y avanzar sobre el tubo, güey Sí, sí, mijo Muy bonito, ya te vimos Sí Ya, bájese Y vamos a invernar Vamos a invernar Ándale Unos, este Unos dolaritos, ¿no? Acá Y de acuerdo con habitantes Luego citados por medios regionales El oso fue visto en Poblado de las Virginias En el municipio de Janos Hay video Fotografías adicionales Y pueden verse los cultivos Debajo del osito, güey Del sistema de riesgo De riesgo De riego Y a pesar de su pelaje castaño El ejemplar sería De la especie oso negro Es un oso negro Lo cual queda evidenciando Por su capacidad Si se van a equivocar también Con este güey Lo van a mandar a otro lado Lo van a mandar a vivir a Compton Me mandaron Hoy hay update Ajá Me mandaron una nota Diciendo que Que esa nota es falsa, güey Ok Que es un chiste Pero también la nota que me mandaron Se ve bien falsa, ¿no? O sea Pues lo que dijiste O sea que no Habías visto nada más que TikTok TikTok Igual La persona que me mandó la nota Es un TikTok O un reel Diciendo que pues Era un chiste De los ochentas, ¿no? Entonces No sé, güey No sé qué No sé qué creer, la verdad Y este En este lugar Se ubica cerca La reserva De la biosfera de Janos Aria natural Protegida por el gobierno federal Además En este lugar Hay una fauna impresionante Con la presencia De bisontes Y osos Jaguares Águilas calvas Águilas reales Y hasta ocelotes ¿Hay águilas calvas? Sí Águilas calvas Es que desde que O sea, desde ¡Murica! Sí, man Desde que Hicieron todo ese pedo de conservación En Estados Unidos O sea Pasaba de ser Una especie En peligro de extensión A una especie Que ya está Todos muchos lados Ya Que esta es su área El águila calva Y están bien Tendidotas, ¿no? Otra vez vi un video De una que se para en un camellón Sí, están grandes Pasó un pinche carro Y acá, cabrón Es como de nuestro puño La pata, güey Está cabrón O sea, si levantan a un niño De dos años Pelada, güey Fácil No sé cómo le hacen las águilas Y creo que El águila real También es una Madresota, güey Sí, la real Es la mexicana Es la que no es la falsa La del escudo Sí La que la jalas Del pescuezo Y no llora No llora No pilla Pero pues bueno Este Esa nota que mandó Dani Villegas La primera la mandó Maldito Barbón ¿Cuántos pobres cachorros Han tenido que ser Víctimas de Un señor que los agarra así Fíjate que no sé si eso Me acuerdo que En mis tiempos En los ochentas Y era bien común Hace mucho que no lo veo Que alguien lo haga Porque no es cierto O sea, sí, pero Nunca fue cierto Pero se hacía en los ochentas Pero creo que ya se pasó Ya suficientemente gente Suficiente gente sabe Que es fake Y no lo hace Que son chingaderas Que si lo agarras Y no llora Yo la última vez que lo vi Fue con Kim Jong-un Pero es Kim Jong-un ¿No? O sea También Putin ¿Te acuerdas? También Putin Ah, sí, ese No, Putin Putin lo agarró así de Ah, güey, no mames No lo agarres así O sea, que ya que Putin Diga, güey Eh, güey, no te pases de verga Si, güey, no mames Si, tú estás pasando de verga Si, tú estás tratando a sus aparentes Como a sus perros Sí, son sus papis Pues la siguiente nota, güey Una de las más mandadas Y en redes sociales Se viralizó un video Eh, registrado por una cámara De seguridad De la taquería Tacotax No sé si vieron este video, güey No Qué bueno, güey Tacotax Tacotax Está ubicada en el mineral De la reforma en Hidalgo, güey Y en este video, güey Se aprecia que están trabajando Eh, pues unos taqueros, güey Y uno le dice al otro Que no le vaya a bajar a la música Que porque esa canción Le gusta un chingo, güey Ajá Entonces al otro Se pasa por los huevos No, no, no No se descanse de escuchar, güey Eh, lo vi sin audio Porque no quería Ajá Perturbarme más de lo que está Perturbador ese pinche ¿Por qué? Porque pues el güey le baja Y el güey se le acerca Le dije, te dije que no le bajaras Y lo pica, güey En el estómago Con un cuchillo Con el que estaba cortando Con el mismo que estaba cortando los tacos Sí, güey Qué antihigiénico Sí, muy antihigiénico Se lo chuleteó Sí, se lo fileteó, güey Con Ahí con un Ah, güey Eso es tener un mal día en el trabajo, güey Ah, o sea Terminas apuñalando a tu A tu compañera A tu compa No, hay que terminar apuñalando Porque la llevó peor, güey Eso también Sí, de acuerdo Con Saida Es relativo, güey O sea, para También para que no hace caso Ajá Ya ves No más ¿Para qué le baja a Gualipa? Sí, se pasó de Estaría bien vergas Que fuera la del Puñal y el corazón De Café de Cuba, ¿no? Gran canción Sí, está bien, güey Entonces le dan Sí, lo filerea, güey Filerera son la panza Pues nada más se cae el morrillo, güey Y pues se ve que se dispersan Los taqueros Así como que Ay, cabrón Ajá Y pues se corta el video, ¿no? Ya no lo seguí viendo Ya pues Pero de acuerdo con la hermana De esta persona, güey El suceso ocurrió El primero de diciembre Y señala que la persona Que aparece en el video Es un tal Jaíz de Jesús N Como el responsable de la agresión Hasta ahora, güey Las autoridades locales No se han pronunciado al respecto Y no se sabe qué pedo Oh, my God Esta persona se dio a la fuga, güey Tras percatarse Que pues el compañero estaba herido Y salió corriendo, güey Entonces no ¿Y del herido No se sabe si está bien? Dice Familiares del atacado Han pedido ayuda A través de las redes sociales Para que las autoridades locales Aprendan al responsable de los hechos Al tiempo que anunciaron Que los demás empleados No hicieron nada Ni por auxiliar a su compañero Ni por detener al responsable Quien sigue sin ser ubicado Hasta este momento Pobrecito, güey Lo dejaron campechaneado Pobrecillo, güey Si está bien culero Sí, no mames, güey Pues es que Digo, una cosa es que digas Eh, güey Te dije que pusieras la rosa Que dejara la rola, güey Ajá Y una amenacilla Con el cuchillo Yo he amenazado gente Con cuchillos Para que se vayan, güey ¿No? Obviamente Si alguien iba a amenazar A alguien con cuchillo En esta mesa Va a ser maravilloso No, pero entiendo que En su furia Que le hubiera puesto Un putazo, güey Pero esto es Un chingazo Le echas limón en el ojo, güey Ándale, güey O sea, la reacción No fue proporcional Al evento, güey Mezcla su salsa verde Con la roja, güey Así, ándele Ajá ¿Qué pasará, güey? Yo decía Es que nunca jamás Se ha hecho eso, güey ¿Que mezclara la salsa verde Con la roja? Se hace ahí Un ectoplasma Nadie sabe, güey Porque no se nunca se ha hecho, güey Es como cruzar los rayos En Ghostbusters Sale un pico de ahí Y va a salir alguien Que va a decir que Tiene nombre, güey Que es una salsa Que se hace No sé dónde De huevo es México ¿Tú crees que De un mexicano No va a mezclar Dos o más salsas? Pero la roja y la verde Sí está extraño No, güey Mira, yo me quedo callado Porque yo lo he hecho Sí, güey Le he hecho a los dos Pero, o sea No, no Una con la otra Para hacer una sola salsa Una sola salsa Ah, sí, güey También se hace No, pero no lo has hecho Y dices Se hace Como algo que pueda pasar Pero no lo has visto, güey Y no hay récord Aquí me muero En esta colina, güey Caballo homosexual De las montañas Hazme el amor Bien curado Te va a dejar De caballo Tacos de caballo homosexual De la montaña Pues bueno La siguiente nota La mandó Liliana García, güey Y es sobre Nicolas Cuach Este güey Posee el 5.7% De las acciones De la casa de moda Francesa Y firmó un pacto Sucesorio en 2011 Con la fundación Y Sócrates Para ahora planear Ceder su herencia A su antiguo jardinero Y manitas No sé por qué Manitas Manitas supongo Que debe ser Su mascota O algo así, ¿no? No, no O sea, es su jardinero Y manitas O sea, manitas Es algo de trabajo Ah, como su handyman Ajá Es ser como handyman Como su El chambitas El chambitas El maestro Que le arregla y todo Sí, no sé O sea, le va a dejar Toda la lana A su jardinero Yo sé por qué A su jardinero Yo sé por qué Jardinero homosexual Exactamente Exactamente Muy bien Ese jardinero Güey, qué mejor Así, güey Lo ve Ahí lo ve Así en camisita Todo sudadito No, no Por eso Pero ahí explica Y todos los demás ¿Por qué lo dejo? Pues porque pendejo ¿Por qué crees? Chingada madre Pues el manitas Güey Es un hombre procedente De una Modesta familia Marroquí O manotas No sabemos De quién se desconoce La identidad No sabemos Quién es esta persona Güey Este güey Es su jardinero Pues resulta que En 1837 El empresario francés Thierry Hermès Fundó la compañía A la que Hermes 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 Fundó la compañía A la que Así lo dije, güey ¿No? Hermes 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 Probablemente Por eso te iba a ir Si no te puedo Corregir Bueno Fundó la compañía A la que le da un nombre A su apellido Como un taller de arneses Y sillas de montar Para nobles europeos Ok No podía imaginar Que casi dos siglos después Güey Esta empresa Se iba a ser Una compañía Que no solo seguiría en pie Sino que pues también Se convirtió En una de las más lujosas Firmas de moda Que tendría como prescriptoras A las estrellas internacionales Del momento Como Madonna Nicole Kidman Julian Moore O Jennifer López Y Belinda Y Belinda Hermes Hermes La empresa Que factura 11 mil Al final va a salir En los comentarios En que dice La pronunciación correcta Fue la borra De todo el tiempo Y nosotros estamos ahí No sé cómo se dice En francés Hermes Perdón Chingando el alma 11 mil 600 millones De euros anuales Güey Y vale 200 202 mil Millones En la bolsa Güey Y pues este ¿Eso vale una bolsa Hermes? Sí güey La neta güey Hermes 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 Y este Pues este El Nicolás Puech Güey Es el descendiente De la quinta generación Y primer accionista De esta compañía Y ha anunciado Que quiere adoptar A su jardinero Güey Para convertirlo En el heredado De su fortuna Este güey No tiene esposa No tiene hijos Entonces pues dice Pues por eso Quiero adoptar A esta verga Güey Esa verga 80 años Solteros Sin hijos Se retiró Del consejo De dirección De la legendaria Firma de moda En el 2014 Pero mantiene El 5.7% De las acciones De esta compañía Güey De hecho A principios De la década De 2010 Intentó tomar El control De la compañía Por lo que Los heredos De la familia Fundadora Decidieron crear Un holding Para bloquear La adquisición Y pues Puech Está tratando De Puech 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 está tratando De qué Puech Está tratando De Es que se me antojó Unas papitas Con catsup Herdes 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 Catsup Herdes Hermes Hermes Esos vergas Güey Las bolsas caras Ajá De las bolsas caras Y pues el único No afiliarse al mismo Por lo que también Es el único Que mantiene Sus acciones Gracias a ellos Posee una fortuna Estimada entre 9.000 Y 10.000 Millones De francos Suizos Que son más o menos Entre 9.500 A 10.600 millones De euros Está bien Un putero de lana Ajá Sí güey Un billonario más Ajá Y este La revista Villan Dice que Se convirtió En uno de los hombres Más ricos de Suiza Donde reside actualmente En su lujosa mansión De La Fouilly Un municipio De 66 habitantes Y ahora su intención ¿66 habitantes? Nada más 66 habitantes 66 Sí güey Ok Puede ser así Muy prestige Ajá Hermes es un fraccionamiento Sí güey Es un fraccionamiento Es una cuadra Menos de una cuadra Ajá Y pues ahora su intención Es de que Esa herencia Pase a manos De El jardinero A manitas El jardinero Se sabe que es un vato De 51 años Procedente de familia Marroquí Y el otra vez Dijeron que Dado a su edad avanzada De Hermes 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 Chingada madre Uy ese verga El vermes Que había remitido Una carta A su abogado En octubre Del 2022 Para que pusieran En orden Su situación hereditaria Y poder adoptar A esta persona Lo cual no es imposible Pero este Que verás Que te adopten A tus 55 Hola papá Si tienes un nuevo papá O una nueva papá Pero no estarás traicionando A tu papá real No creo que le diga Papá Yo creo que le dicen papá Mira Si tu papá Hola daddy No yo creo que Si su papá Todavía está vivo Le va a decir Si wey Te dejas adoptar Si no pames No salgo de lana Más Te de pinche cor Ya no eres parte De la paleta Desheredado Pero lo que no dice La nota Y que me quedo acá Tripeando Es de su tamaño No Está chiquito Manitas wey Manitas No es lo que corta A lo mejor es manitas Porque está muy grandote Se le ven chiquitas Porque están chiquitas No se le ven chiquitas A comparación No sabemos Ok O sea si te agarras una banana De este tamaño Pasa Parece que tienes manos chiquitas Pero no Es que tienes un bananón En las manos Pero si wey El bananón No me tripeo Con la idea de que Si este wey También se va a quedar Con los 5.4% Es lo que le podría heredar Si es que la empresa Lo deja O tal vez hagan algo De suelta Pero te damos tantos millones Y haz lo que quieras con él Si o sea De que le van a querer Comprar las acciones Para darle el dinero Más que nada Para que no tengan A un jardinero Que no tiene nada que ver Con la empresa Dentro de la empresa Que pueda tomar decisiones Pues a lo mejor El jardinero llega Inventa Flaming Hotter Uno nunca sabe Así así Es la historia wey Nada más un vato Puso atención A ese video wey Y pues ahí está Hermes Si Ahí está el Hermes wey Que ya se va a petatear Y va a dejarle La herencia a Manitas Que vergas Si wey Por Manitas No por la pepetateada Bueno la siguiente nota La mandó Daniel Mata wey Y es este El misterio del tomate Desaparecido durante 8 meses De la estación espacial internacional Esto está bien vergas ¿Por qué uno supe de esto wey? Pues es que Guaya wey O sea Un tomate se perdió En la estación espacial ¿Cómo wey? Desaparece algo En un cuarto cerrado Este es un misterio De cuarto cerrado Así sí Estaban haciendo Un experimento Que se llama La cosecha del experimento VEG-05 O sea Vegetal-05 Ahí está Tuvo lugar El día 29 de marzo Del 2023 Fue dividida En bolsas de cierre Ziploc O Ziploc Y cada una de ellas Con un pequeño tomate En su interior Frank Rubio wey Es uno de los astronautas Norteamericanos Que más tiempo Ha estado en la estación espacial Wey Entonces este wey Ha sido acusado Numerosamente Por todos sus compañeros De que él se comió el tomate Él se comió el tomate Yo culpo al italiano Hay un italiano En ese grupo wey Pueden hablar Con el italiano No sé A lo mejor Era un latino Que quería hacer También algo con tomate Un pico de gallo Un mexa Que quería hacer pico de gallo O arroz rojo wey No sabemos Una sopa de fideíto Entomatadas Siempre grabamos con hambre Este pedo Sí wey Fideo seco Ah wey Y este Frank Él dijo que pues no Que él no se comió el tomate Entonces el wey Ha estado todo este tiempo Siendo víctima de burla Por parte de sus compañeros O sea No hay pedo wey No es en cague Desapareció el tomate Y están seguros que fue el gringo Sí ajá Es así como que Se fue el pinche Frank Es el que más tiempo tiene aquí Wey Que se le han tocó el tomate ¿No? Pero este Ya hicieron declaraciones Wey Y el astronauta Jasmine La astronauta Perdón Jasmine Mockbelly Con motivo de 25 aniversario De la estación ¿Chocoladas? ¿Bolsas de caca? No Trataron de decir La verdad Sobre este acontecimiento Y cito lo siguiente Nuestro buen amigo Frank Rubio Quien ya ha estado de vuelta en casa Ha sido acusado Durante un buen tiempo De haberse comido el tomate Sin embargo Ya podemos exonerarle Hemos encontrado el tomate ¿Lo encontraron? Simón ¿Pero cómo se salió la bolsa? Ah Por la densidad molecular del tomate wey Como en Como no hay este Están en gravedad cero wey Ajá Se salió Se desprendió solo Se desprendió de la planta Porque ya estaba madurita Y se fue volando Y se fue Y se arrinconó En una fincha esquina wey Y ahí lo encontraron En una fincha esquina Sí wey Wey Hay historias de la estación Que iba a ir una chava Una científica Y que las mentes Más brillantes del mundo Le dijeron Tú como mujer Vas a estar seis días ahí Te vamos a dar Cien tampones ¿Es suficiente? Sí wey ¿Le dijeron? Sí wey O sea los hombres Más brillantes No sabían cuántos tampones Necesitaba una mujer Para estar seis días En la estación wey Pues yo tampoco sé wey Pero Cien Depende del flujo ¿no? No sé ¿Está bien dicho el flujo? Sí sí está bien dicho el flujo Pero no son cien Son más ¿no? ¿Son menos? No sé wey Yo no sé wey La neta Y entonces piensa No tienes que saber Pero si eres un científico Entonces puedes investigar Puedes preguntarle Pues lo que hicieron Pues le preguntaron a ella No o sea No le preguntaron ¿Cuántos necesitan? Le dijeron Te damos cien Con esos armas O sea asumieron ¿Cuántos necesitaban? Sí wey Pues se pueden reciclar ¿No? No sé Entonces Una copita menstrual Una copita menstrual Por si Se les ocurrió wey La copa menstrual Es la competencia A ver quién menstrua más chido ¿No? Sí Según un TikTok que vi ¿Por qué? Ah ya Es una competencia La copa Sí la que menstrua más chido Se gana la copa menstrual Uy En historias del más acá Te asco El periodo Es algo natural José Antonio Es algo normal No lo disimules Con un tosido wey No te creas ¿Quieres una falsa? Déjame Toma Eso te pasa Te me atoró un eructo Por no quererlo sacar Y creé un caos Toma Para que no tosas más Hoy en historias del más acá Tres hombres Hablando de cosas Que no deberían Wey Todo giraba alrededor De un tomate Un tomate Sí wey No de la salsa Pero Pues resulta Que Pues sí El tomate Estaba wey Lo encontraron Estaba Pues estábamos hablando De que es una estación espacial De 100 metros de longitud Por 80 metros de ancho Entonces Fue y se metió A un rincón Que se llama Impulsaran a la fruta De marras A un rincón oculto La vista De los tripulantes De la estación Ahora por fin Se ha hecho justicia Con Frank Rubio Muy bien Frank Rubio Frank Rubio Es inocente Y una vez Le aventó un tomate Un tomate Un wey A una albercada Wey Como que Habían Tenía una planta De tomates Y estaba un tomate Ahí en la alberca Y se lo aventó Un wey Y se enojó mucho Wey Y se enojó mucho Me quería pegar Pero Pero sonó bien vergas Wey Salió del agua Y cuando salió Pú Nunca le aventó un tomate A alguien Es como una tradición ¿No? Es una tradición Oye Si alguien tiene el Quest 2 Hay una app gratis ¿Para meter tomates? No Para meterte a la estación Espacial Y está increíble Ah fue lo primero Que hicimos aquí ¿Te acuerdas? Sí Que Héctor se mareó Que se se parte la mano Es cierto Porque vas Te vas a entrar Y te vas moviendo Como si tú eras Cuando lo compras Te agarras Y te impulsas Como si no hubiera grabado Se lo puso Héctor Y se andaba Como que Se andaba cayendo Pero está bien padre Explorar la estación Está chido Bueno La siguiente nota La mandó Rosalía La Rosalía Contreras Sobre un hallazgo biológico Que pasó en las montañas De Colorado Es un hallazgo De uno Entre cien mil Un caballo homosexual En las montañas Es tu culpa Por cantar eso Antes de empezar Pero tú lo traías En la mente Eso sí Es que antes de empezar A grabar Empieza a borre Y empieza a cantarse Madre Y yo me estaba Haciendo un tecito Y yo estaba pensando También en ese caballo Wow Telepatía Nos mandamos de gira juntos Y sincronizar Nuestros periodos Lo bueno fue que llevábamos 200 tampones Cada quien Sí, el flujo Total Este Ah, sí Pues me supongo Que ustedes quieren saber ¿Cuál es la criatura Que se encontró ¿No? No Sí Bueno Siguiente noticia No, ¿qué fue? ¿Qué fue? Fue un alce ¿Un alce? Un alce, Simón Pero es un alce Es un rasgo pío Es un patrón único De manchas Blancas, pigmentadas Y no pigmentadas En el pelo y la piel Y las plumas O las escamas De un animal Dice Arizona Animals ¿What? O sea, tiene como Piel como de leopardo O algo así como Sí, güey Y como escamosa Y con plumas Está raro, ¿no? Ah, chinga ¿What? Sí, sí, sí Y se dice los alces ¿Va? Mucho animal Delante de una puerta Están del tamaño De una minivan Esas madres Sí, ajá Sí, sí Sí, de hecho El alce pío, güey Parece mayoritariamente blanco Con manchas leonadas En todo el cuerpo, güey Pero pues este verga Salió acá como chita Como dice el alce Phillips está realizando Una investigación crucial Sobre el número de alces En la parte sureste del estado Cuando vio este alce Macho inusual Y este La agencia de la vida silvestre Coloca Va a colocarles GPS 75 crías de alce En diciembre Y luego 120 vacas, güey Que fueron preñadas en marzo Para comprender mejor La supervivencia de las crías Y la mortalidad Por causas específicas Ok Total En el estado Dijeron los funcionarios Que por lo tanto Es posible que vean Helicópteros volando Bajo inspección Rebaños de vida silvestre Durante febrero Para que no se espanten Siendan por allá Y en la región suroeste Los biólogos también Colocarán collares por radio A 20 venados Bura En el condado de La Plata Y parte del condado de San Juan A partir del 20 de diciembre Los Según este Brad Banulis Biólogo Senior De la vida silvestre De la región noreste Dijo lo siguiente Y chingón madre Si no fue así Los vuelos de clasificación Serán fundamentales Para ayudarnos a comprender Cómo las condiciones climáticas Del invierno Pasado Pueden haber afectado Las tasas de natalidad Y supervivencia De crías de alce Y cervatillo De venado pasado De los venados pasados ¿Has escuchado Cómo hace un alce? No No Es como una vaca Encabernada Míjate eso saliendo De una cosa Del tamaño De una minivan Sentí un llamado Tal vez acabamos De encontrar el tótem El llamado del alce Así suenan los Big Daddies En Battleshock Los monos Estos acá Parece Sí, cierto Sí, mano Bueno, vamos con la siguiente nota Que mandó Mario Carvajal Es una nota Bastante vieja Del año 2018 Pero que vale la pena Contarse Porque Pues el 4 de marzo Del 2018 Una pareja de asaltantes Llegó a una tienda 7-11 Ubicada en la colonia Industrias del Vidrio En San Nicolás De los Garza Y los delincuentes Llegaron Atacaron a los cajeros Luego les quitaron Los uniformes Y se los pusieron ellos Y estuvieron atendiendo La tienda Por dos horas ¿Qué? Simón Ok Sí, mira Ahí te van los pasos Por paso Como operó la pareja De este robo Qué raro roleplay Sí, güey Uno Una fuente de la policía Comentó a los medios Que la mujer Que participó en el asalto Fue la primera En entrar a la tienda Se quedó mirando Los productos Del instante Dos Pero que llegan Con la pistola Así Dame un trabajo Maldita sea Pero tiene sentido, güey Porque Como decía Jesús Si asaltas una vez Te quedas con esa lana Pero si le das un trabajo Les va a estar Van a agarrar toda la lana De todo lo que vendan Durante el día, güey Simón Muy sabio Sí, Jesús Sí, pues este Después Llega su cómplice Y amaga Al trabajador Del 7-11 Con un arma de fuego Y la pareja Lo lleva al cuarto frío Donde le ponen una chamarrita ¿Le pusieron chamarrita? Pues sí, güey Está bien culero Para que no se muera, güey Yo sé Pero pudieron no haberlo hecho Está bien Luego los falsos cajeros Se pusieron el uniforme Y empezaron a atender A los clientes Mira, si ya están atendiendo No tienen nada de falsos, güey Pues sí Sí, 7-11 se dio cuenta Cuando subió la productividad En esas dos horas Ya habían dos cajas abiertas Luego ya El último paso Estos güeyes Estuvieron atendiendo ahí Cuando ya juntaron una lana Sí fue eso Se fueron del Güey, está brillante La neta, güey Y ya después cuando El empleado que estaba En el cuarto frío Escuchó que no Que pues ya no había ruido Se salió el cuarto frío Y es que los cuartos fríos Se abren por dentro también Tienen Se salva la perilla Y pues ya Ese fue El caso del 7-11 Se me hizo chida La historia, ¿no? Acá como que Sí, nunca había escuchado Es un robo brillante Aparte, si pasa la policía, güey Pues qué, güey Soy Nada Soy el cajero Y te vas a Llegas y sacas Lo que tengas hasta el día Pero si te quedas ahí Dos horas trabajando Puedes estar sacando Un chorro de lana Sí, amor Y ganas experiencia laboral Para tu currículum Y si no te atrapan Pues no Tu cartilla de antecedentes penales No viene El delito Wow Es un crimen perfecto Un crimen perfecto Sí Bueno, vamos a la siguiente nota Que mandó Garibaldi Pineda García, güey Y pues no sé si ya vieron El trailer de GTA 6, güey De Grand Theft Auto 6 Claro Pues hay muchas Controversia Pues sí Porque usaron escenas De algunos casos reales, ¿no? Ajá Entonces, este No sé si se acuerden Que en el trailer Sale el Florida Joker, güey Sí, man ¿No? El que Un preso que está Tatuado de la cara De los ojos Sí, ya sé No sé qué así se llamaba Pero sí me acuerdo Sí, bueno Cuando salió él en la tele, güey Lo bautizaron como Como el Florida Joker, ¿no? Por el parecido Y los tatuajes Que le dan alusión Total, güey El vato subió un video, güey Diciendo que va a demandar A Rockstar Games Por dos millones de dólares Se volvió a hacer noticias Se ve en un video Este vato Diciendo que Que qué rollo, ¿no? Este Que Sale así con su tele Y dice No mames Este güey soy yo Aquí están los videos Comprobando esto Las teorías ¿Qué onda Rockstar? Hay que hablar, ¿no? Porque pues Por lo menos dos millones Me tienes que dar Que no sé qué Y empezó ahí a decir, güey Ajá Pero pues este No pasó mucho Como para que Arthur Morgan, güey Arthur fucking Morgan Simón O bueno La voz que hace ¿Qué es Arthur Morgan? Roger Clark Roger Clark Es la voz que hace Arthur Morgan, güey Pues Dijo lo siguiente Le contestó Simón a este imbécil Simón Y le dijo No, no Ah, porque este güey Está exigiendo Hablar con Rockstar Games, ¿no? Entonces le dicen No, no lo haces No necesitas hablar con ellos No te van a hablar Han tenido gente como usted Intentando demandarlos Durante décadas Tienen abogados Saben exactamente Lo que pueden Y lo que no pueden hacer Si yo fuera tú Usaría la notoriedad Que acaban de arrojarle De arrojarte a tu favor Y aprovecharlo De alguna manera No conseguirás trabajo En Home Depot Con esa cara Le dijo el vato En la voz de Arthur Morgan En la voz de Arthur Morgan, güey Sí, güey No sé qué es un Home Depot Pero cuando los abran No vas a conseguir trabajo Ahí, pendejo Cuidado que hace Nada más que hace Antidoping, ¿eh? Sí, güey Trucha Y este Clark Bueno, Roger Clark Pues ahorita No sé si dieron cuenta Que el vato dice Que ya han tratado Con gente Que los ha tratado De demandar Y pues en 2014 La actriz Lindsay Lohan Trató de demandarlos Por el Por el Porque había una Una persona De la portada principal Presentaba Pues alguien Que se parecía mucho A Lindsay Lohan Pero el caso Fue desestimado Y ella finalmente Solicitó una apelación Que fue denegada Sí, pues es que Ni siquiera como un personaje Era una ¿Qué digo? Sí, o sea Sí están basados Todas las ciudades Los Santos Los Ángeles Y sí hay cosas Sí hay similitudes Pero no puedes No, es porque Es una reinterpretación Artística De eventos Si no, no existiría El arte El arte está basado En cosas Que pasaron Y ya tú Las reinterpretas Hay un documental Bien vergas Que se llama LA Originals Está en Netflix Y es este La verdad Sorry, güey Sé que es un artista Muy importante Pero se me fue el nombre Pero el güey Que diseñó Los Santos O sea El arte De Los Santos Y todo ese pedo Es un vato Chingongo ¿Y cuál es Santos? El juego DJ Los Santos de Torreón No, no, o sea O Los Santos Católicos No, Los Santos La ciudad ficticia Los Ángeles El güey Mr. Cartoon Me parece que se llama No sé Pero es tatuador Chicano Sí, es Mr. Cartoon Mr. Cartoon, sí Sí, es una verga Mark Machado Mark Hoppus Justin Timberlake Todos, güey A Travis Barker Obviamente Todos, todos Así, todos los vergas Eminem, güey Así A los chidos, güey Los ha tatuado Está tatuando a Travis Oh, nice Sí, el güey Es una inminencia, güey O sea Eminencia Eminencia, perdón Es que estaba pensando En Emineme Es una nemonana A nemonana Sí, ese güey Es un artista De pieza cabeza, güey La neta Ese güey también documentó Casi toda la gira De Cypress Hill, güey O su compa No sé Está bien verga el documental Véanlo, güey Está chingonzote, güey Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Que no ibas a decir algo Que dijo? Ese güey diseñó Los Santos O sea, todo el arte de Los Santos Yo también entendí Que ibas a decir algo Que dijo él Y luego que nomás No explicaste quién era No, no, ese güey Diseñó la ciudad de Los Santos, güey Y él le puso los nombres Este, la Los grafitis en el En San Andreas Él los diseñó Todo Fue diseñado por él, güey Qué chido Obviamente lo digitalizó alguien, ¿no? Pero él fue el que Hizo, pues, todo en papel, güey Se podría decir Qué chido Sí, güey Bueno, y también en esa noticia Estaban todos los vatos Que están así Yo no quiero ser una mujer ¿Por qué hicieron mujer En el videojuego? Ah, no mames Como si no hubieran jugado Mil videojuegos Donde eres una mujer Pero aquí tenían que Ajá, ¿no? ¿Viste un güey que vetaron De los que hacen Modificaciones a juegos Un güey que vetaron De Baldur's Gate Porque Le quitó Sí, hay una persona O sea, hizo un parche Para arreglar Entre comillas Todo el pedo Entonces quitó Todos los personajes LGBT Todos los personajes Este, de color de piel Que no fueron blancos Todas las opciones Para tener sexo Con el mismo sexo Ajá Todo eso, güey Ajá Para quitarle Ajá Sí, se dieron un parche Para quitarle Según él Había hecho eso Con otros juegos Que es para quitarle Lo woke A los videojuegos Y Bethesda Que Bethesda Larian le dijo Yep Pues qué bueno, güey Sí, deja de meterte Con el juego Aparte, le estaba viendo Que en el GTA 1 Podías escoger a seis morras, güey O sea, era que como que Jim Badger's Tuve sexo con un pulpo, güey Es un calamar Más que nada Puedes hacer eso O con un druida Que se transforma en oso Mientras tú eres vampiro Se ve que te gustan Los aguachiles Pero no se ve que tanto ¿Qué es un aguachile? Pues un pulpo No, nomás es Es un chiste de mariscos Y así Nice Sí, litius Ah, fuck you Bueno, la siguiente nota La mandó Fernanda García, güey Y este Es el caso El impresionante caso De Donato Cervantes, güey ¿Se ubica en ese verga? No Bueno ¿Se llama Donato o es Donato? No, Donato se llama Donato Donatolo Así es de cuenta Donatolo Rafaelo Rafaelo Este güey nació en Chancayán, güey En la ciudad de Guaras En Perú En 1943 Pero su vida cambió a los 39 años Cuando sufrió un accidente Que le lesionó el antebrazo derecho Puesto que Se cortó con un vidrio Parte de la muñeca Músculos, venas y tendones Entonces ya Iba a perder el bracillo el güey El antebrazo Y de acuerdo con los diagnósticos finales Presentados por distintos centros de salud Y que se encuentran publicados En la página web De la familia de Cervantes Debía someterse a una amputación De la mano derecha Sin embargo Sucedió algo que Aún no cuenta con una explicación Su brazo sanó por completo En 13 días Ok Es un Wolverine de la vida real Es lo que yo he dicho ¿Qué tal? Tivo Tal vez si me hago unos x-rays Y ya me nació la vesícula Cuando te extirpan órganos o así Pues no vuelves a que te hagan x-rays Y no sabemos si hay gente Que vuelve a Se regenerar órganos Se regenera órganos Y esto hizo este güey Pues ahí te va Esto comprueba mi teoría Ahí te va Ahí te va Ahí te va Pues según relató La persona esta Los medios de comunicación Que su curación No fue un milagro Como muchos creen Sino que seres De la galaxia celeste Lo curaron Mediante una fuerte Descarga de energía Y así puedo recuperar El momento en su brazo Milagro Seres de la tal vez Nadie es un cuerpo Que puede regenerar Si tenemos esa habilidad genética No, no, no fue Dios Fue otra Otra criatura que vino del cielo Sí, pues es que Donato Cervantes Es el que cuenta la historia Él fueron Le arreglaron los aliens Ajá Sí, de hecho El ufólogo E investigador paranormal Anthony Toy Le llamó la detención Donato Cervantes Que porque es uno De los casos Más impresionantes Sin embargo Y pese a que existen Diferentes testigos De este caso La falta de pruebas fotográficas O grabación de video Hace que se pongan En tela de juicio Entonces el caso Según este cabrón Dijo El caso de Donato Cervantes Es bastante conocido Con el contexto De la ufología en Perú Donato sufrió un accidente Resulta en la aputación De su mano de racha Pero él afirmó Que seres de la galaxia celeste Le prometieron curarlo Siendo sus indicaciones Él afirmó haber sido curado Por una descarga de energía De estos seres Sintiendo que la estructura De su brazo Fue modificada En cuestión de segundos Se le recomendó Mantener el brazo cubierto Durante 13 días Y luego hacer Ponerse mamizán Ajá, Simón Donato nativo De Ancash Tuvo su primer contacto Reportado con seres Extraterrestres En el 74 Su vida cambió Significativamente Tras un incidente En el 75 Cuando según su relato Fue elevado Por una luz brillante Y lo ha curado Por entes desconocidos Tras sufrir lesiones graves En años siguientes Él atribuyó A estos seres cósmicos La salvación De su brazo gangrenado Y otras curaciones Utilizando según El técnicas De regeneración molecular Ok En su defensa En su defensa El güey se curó Eso sí Sí güey O sea Ajá Curiosamente Después de esta experiencia Donato empezó a manifestar La capacidad De curar a otros Mediante imposición de manos Ok, ya vale En 2008 Donato afirmó Haber sido Llevado a una base Marina Por estos mismos seres Donde le regeneraron Dos dedos lastimados Y aunque no hay fotos De los seres Donato presentó Documentación De sus curaciones Y ha ganado Atención No solo por su naturaleza Extraordinaria Sino también Por la falta de educación Formal de Donato Lo que hace Que su capacidad Para inventar tales historias Sea cuestionable Para el bueno Ok O sea Esa última parte También me causa Un chingo conflicto ¿Crees que porque alguien No fue a la escuela No puede inventarse Que llegaron unos aliens A curarlo? Ajá Básicamente güey No, o sea Dice que por eso No le creen Porque no fue a la escuela No, pero dice que No es posible Que se invente esas historias O sea Que le tuvieron que haber pasado Porque no tiene La inteligencia Para inventarse aliens Que curan manitas Sí Bueno, pero aquí hay algo Importante de esta historia Que lo quería Hace mucho Que lo había pensado Y me recuerda Si este es el antebrazo Entonces este es el brazo Supongo Y porque Si no sería el antemano Y este es el bíceps ¿No? Este es el brazo Entonces este pedacito Es algo que Doctores, por favor Díganme Siempre he tenido esa duda Antebrazo Brazo Pero yo lo mediría al revés No sería antebrazo Y este el brazo Porque te vas del cuerpo Hacia afuera Entonces este sería El antemano Y la mano El antebrazo es La región Comprendida ante el codo Y la muñeca Ajá Y esto ¿Dónde está el bíceps? Ese es el brazo O sea, si pierdo esta parte De tomar tengo brazos ¿Sabes qué es esta parte, güey? Sí, güey ¿Sabes por qué duele? ¿Por qué? Porque son los huevos del conejo No voy a reír Porque la acabo de entender, güey Te lo juro Que todo ese tiempo Estaba tratando de Perdón, güey Entonces el brazo Sí, güey Este es el brazo O sea, el brazo consta El húmero, el cúbito Y el radio Sí, entonces El brazo es acá Y luego ya del antebrazo Este es el radio ¿Eh? El radio es este hueso aquí Ajá Del antebrazo Porque tiene antena Son los huesos que van desde el codo Hasta la muñeca Ajá Entonces es el brazo Entonces es como que el antebrazo Si el brazo es todo Ajá Entonces este es el antebrazo Entonces el brazo sería nomás esta partecita Pero entonces si del codo Si no tienes más que del codo al hombro Todavía tienes brazo Pero no tienes antebrazo Pero está mal Está mal, ajá Ese nombre está bien mal Antebrazo no tiene sentido Antemano Y luego también dicen Perdí el antebrazo Sí, o sea Pero pues también la mano, ¿no? Sí Ajá El brazo va desde el hombro hasta la mano Sí, sí, está bien raro Pero el antebrazo es parte del brazo La mano es parte del brazo Pero antebrazo implica Que hay un brazo Que está antes del brazo Entonces esta es la mano Entonces el brazo es esto Doctores, a ver, ¿qué pasó ahí? Explíquenos, por favor Gracias por sacar esa duda Bueno, para sacar Para extenuar Esa duda que tenía Va Vamos a la siguiente nota Que mandó May Morera Y pues este Resulta, güey Que en el barrio de San Martín En Ciudad Quesada En Costa Rica, me parece Me da mucha risa Que la nota dice Un masculino Cayó a un guindo De aproximadamente 8 metros Un guindo, guindo Es como un hoyo, güey La situación ocurre A un costado del estadio Carlos Ugalde En Barrio San Martín En Ciudad Quesada El hombre parecía Venía con una gran necesidad De hacer una necesidad fisiológica O sea, cagar, güey Por lo que tomó como recurso Decidió utilizar la orilla del barranco Para tirar la Rocky, güey Y se fue con todo Y el vato se fue para atrás, güey Se desbalanceó Sí, güey Sí, el vato cayó, güey Y pues se fue Y se partió la madre Allá al boquete, güey Así como este O sea, cayó El señor Santiago El oficial El oficial Santiago De la border ¿El güey cayó en su propia caca? Sí Guau Sí, güey Se murió cagando Por lidiar con su mierder, güey Se hizo caca en su propia caca Y este Las autoridades Hacieron el rescate Ya que el cuerpo de morir Está en el fondo Y el paciente estaría Consciente Y orientado Pero con lesiones de consideración Ah, ¿no se murió? Sí, güey Nomás se partió Pero motivó su caca, güey Cayó un blandito Güey Sí Pues ahí está ese pinche ruco, güey Pobrecito, güey ¿Qué tiene de pinche, güey? No sé, güey Estás a cagar un precipicio, güey Y te partes la madre Creo que ese es Darwin O sea, ese es un Darwin Award, güey Hay gente que le gusta el riesgo, güey Y pagas el precio El riesgo implica A lo mejor tiene problemas para evacuar Y se estaba cagando el miedo, güey Ajá Y se ha que pagar el precio por el riesgo Pero pues bueno Esas fueron las notas macabrosas Y les traigo una pequeñita sección Chiquita Baby, baby sección Muy bebé Probablemente es nueva Porque pues ya se van a acercar las épocas navideñas Sí Y pues en estas épocas Se muere mucha gente Este... No, no es cierto Sí se muere mucha gente, pero... Por el calentón, güey El calentón Dejen 5 centímetros nada más en esa ventana 5 centímetros Es así de fácil Ajá Que no te mate el pinche gas Y este... Se me dio cura, güey Porque pues hace poquito vi un meme De que pues ya van a parar los aguinaldos Y que los tránsitos y los policías Están esperando a parar gente Güey, es verdad Cuando regresé de Real Antonio De Monterrey Conté 17 patrullas Nada más en la pana Para los que no son de Juárez El punto es que en esa zona Es raro que vea un tránsito 17 Todos eran tránsito 17, güey Es que también ellos quieren su aguinaldo Sí Y pues este... Para que no sean víctimas de robos navideños O... Más bien para que si les roban el aguinaldo O algo así, güey No se sientan tan mal Porque les traigo robos navideños Ok Robos navideños Está padre, pero mira Si tú quieres que... O sea, si no quieres que te roben O sea, creo que la manera más fácil De prevenir un robo Es no teniendo dinero Entonces... Gástate todo el aguinaldo ya Sí O cuando te lo den En Amazon Ahí Lo gastas todo No ahorres nada Gártelo todo Porque si tienes ahorros Luego tú solo te vas a hacer pendejo Y te vas a robar a ti mismo Y no te lo guardas en el calcetín Porque ya saben Que nos lo clavamos ahí Entonces ya te hacen quitar Los calcetines Lo metes en un condón Te lo tragas Y ya cuando vas a tu casa Lo cagas O te lo metes por el lado Y lo dejas Ya van Hoy hemos hablado de dos cosas Que no nos competen para nada Este... Úteros Bueno, genitales femeninos Y... Dinero Finanzas Finanzas del más acá Es caballos Son homosexuales en la montaña Sí, esas sí están chidas O le puedes pedir paro a la Mars Y lo metes en un condón Y que se lo ponga aquí Como entre la nariz y la boca Y... Ok Y ya Esa morra hizo ese trendy Sí Pero pues bueno La primera nota, güey Es de Mexicali Resulta que un cabrón, güey Llamado Omar De 29 años Fue capturado Cuando intentaba huir a bordo De una pickup Nissan gris Con el frente azul Cargado con el botín Que se robó en la casa En el fraccionamiento Villa del Roble El incidente ocurrió El 27 de noviembre Cuando la policía Recibió un reporte de robos En una casa habitación Al llegar al lugar Los agentes Dijeron que La persona de la casa Les dijo que les habían robado Los adornos de Navidad Una galleta de jengibre Y una extensión de luces De colores Y pues sí, güey Lo paró más adelante Y el güey traía Y era el Grinch Sí, güey Tiene también cubierto De pelo verde Simón Y pues este Fue detenido A la subcomandancia Del zona este De la policía municipal Y está Pues en la Fiscalía General Del Estado Pues ya está Por eso el güey ¿Cuánto te darán en México Por robo de lucecitas? De inflables No sé, pero Acá también están reportando En el paso De güey Es que andaban Pero este Cortando Ajá, como cortando Los inflables Ah, también vi uno Que les tiran Balacillos de De postas Ajá Para que también Se inflen, güey Finches culeros Pero pues bueno La siguiente es una mujer En Pensilvania Que según la policía Robó más de 60 Adornos navideños, güey Y fue acusada Después de que un hombre Que compró Algunos de los artículos Robados Llamó a la policía, güey Esto pasó En el municipio De Old Lycoming Un reporte Leecoming Leecoming Ok Un reporte informó Al público Que se estaba robando Decoraciones de jardines Numerosas En casas en Williamsport South Williamsport Y Montersville Total que este vato Fue al departamento De la policía Porque quería decirles Que pues le parecía Que eran robadas Estas madres, ¿no? Y pues sí Si eran robadas Estaba vendiendo Con dos personas Que según Era Christopher Fraunfelter De 34 Y Lane Sarcinela De 40 Llegaron a la casa En un vehículo Cargado con un Con un nacimiento De un Belén decorativo Ok Que fue robado En South Williamsport Con una maqueta Del nacimiento de Jesús Claro Y se confirmó Que también traían Otros artículos Que eran robados Estas personas Fueron arrestadas Porque Uno Christopher Tenía Se descubrió Que estaba en posesión De parafernalia De drogas Y fue remitido A la prisión Del condado de Leecoming Por la orden judicial Ya que estaba En libertad condicional Entonces se decidió Jugo a libertad condicional Ok Él nomás quería Tener una buena navidad Mientras que Sarcinela Se la encontró En posesión De una pipa de crack Y fue arrestada Y acusada de robo Por engaño Caso resuelto Sabemos que pasó Muy bien Se la dio la morra El vato De hecho También Lo muy común Es que Hay gente robando Paquetes Ah sí Es un pedo Está bien verga Uno De un cabrón Que le roba un paquete A otro güey Y el güey sale Y lo Le da con un stun gun Ah que bueno Y lo merecen Lo dan de le culero Sí se merecen Este tipo de cosas Que te pasen Si te roban algo En tu casa Más Y en estas fechas Le puedes estar robando El juguetito Del hijo Que lo va todo La mamá Trabajó un chorro Es despreciable Robar Robar siempre Pero ahí está Así que ya güey Bueno pues El siguiente robo Es de una policía Perdón Pasó en Madrid Y la policía nacional Detuvo a cuatro personas De nacionalidad española Dos hombres Dos mujeres De 34 37 45 Y 34 años Respectivamente Se habían robado Más de 800 Cajas de juguetes Ropa Y calzado Ay güey Es un chingo Sí 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 No obstante Los presidutos delincuentes Decidieron continuar la huida Y atropellaron A uno de los policías Y a otro Intentaron atropellarlo El policía no Ya no saben qué hacer Con la casa de papel Cada temporada Está más chula La policía Este intentó Perdón Recuperó 700 cajas De las 800 Porque pues ya habían Este Vendido Las otras Las otras 100 cajas Que se habían robado Y ya las habían Se habían deshecho de ellas Y pues ahí está Los vatos van a pasar Bueno pasaron Esa navidad En la cárcel Y Vamos a la siguiente Esto Esta es la siguiente nota Güey Pasó En Verga Pasó en Verga 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 Paraguay Hasta en Paraguay Verga Hasta en Paraguay Pues si anda Paraguay Qué chido Pero pues una avioneta Del aeroclub de Chaco Valuada en 118 millones de pesos Fue robada en la madrugada De navidad Una avioneta Güey Se suspeña que detrás del delito Haya una banda De narcotraficantes Según el gps interno De la aeronavia Está en Bolivia La 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 Pues ahí está Pero no vamos a ir por allá Sabemos dónde está Y ahí se va a quedar ¿La quieres? ¿La quieres? ¿La quieres? No, no Ahí déjala No sabes que me gustaría Ver la navidad otra vez No quiero meterme en problemas Los ladrones cargaron combustible Y el gps detectó Que llegaron a Bolivia Creemos que estas personas Sabían perfectamente Lo que hacían Porque cortaron los cables Y colocaron en directo Para darle arranque Porque sabían volar un avión Güey O sea Yo no me podía robar una avioneta Aunque la dejaran aquí afuera Del centro Si oiga Este ¿Me puede dar una clase? Sí Sí, bueno Y pues ahí está La avioneta robada Y por último Güey Esta nota Que está bien triste También Güey Porque resulta que un hombre En California Acababa de comprar Su arbolito de navidad Güey Se detuvo en una tienda Para hacer otras compras ¿Se robaron su arbolito? Y se lo robaron Lo acababa de comprar ¿Pero no fueron castores, güey? ¿Una banda de castores? Yo creo que sí Estaban haciendo su presa Para hacer su presa Ajá O ardillas Que recuperaron su casa Señores Esa era mi casa Pero sí, güey Qué triste Le robaron su arbolito En cuanto lo compró ¿Era natural entonces? Sí, era natural, güey Sí, de hecho Hay video y toda la cosa 22 segundos, güey Ve, güey Ahí Ahí está el arbolito Ah, pinche gente, güey Pinche mierdita, güey Lo de Se lo desamarran El árbol, o sea Y no es como que LOL, güey O sea, el güey Que se lo roban de a pie O sea, trae No, trae un buen carro, güey Ajá Como que no podría pagar Un árbol, güey Es que no podría No más porque sí, güey Yo tenía unos compas Que eran de billete, güey Y los güeyes, o sea, asaltaban oxos, ¿no? Los güeyes se metían Y agarraban así Cada uno dos cartones, güey De tecate, güey Salían corriendo Nomás por hacer la malilla, güey O sea, los vatos bien Pueden ir con su papá Eh, jefe, préstame 200 baros Para la pinche promo Y se compraran tres caguamones, güey Pero no Preferían robar, güey Pero pues así la cosa, carnales Está bien Qué bueno Que no les pase nada Espero que todo esté bien esta Navidad Esos fueron esos robos navideños Ahí, pues, para que tengan cuidados Con sus pertenencias Eh, no los vayan a romper un vidrio Oye Ja, ja, ja Y, este, pues Cuídense mucho en estas fiestas navideñas Cuiden a los suyos Y, pues, ya se las saben, ¿no? Les mandamos un besito En la estrella que tiene ahí En donde se le remolina el cuerpo En su vino navideño En su vino navideño Sus untuk dodas Mis dijer атelan Sus untuk Pun것 Sus untuk Tus sur